IWA se presenta esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de voleibol de Levitown En lucha de venganza, el ángel caído Mikael Judás se enfrenta al Buffalo Bison En revancha, los braviosos Mr. Big y Blitz chocan ante la Star Revolution Corporation El Diamante y el Diabólico En lucha de desventaja, ordenada por Orlando Toledo Slash Venom se pide a las estrellas T.Q. de Roisin y Cruz En lucha de riña, Jumping Jeff Jeffries se ve cara a cara ante el bacano Guerra en parejas, los aedios, el sensacional Carlitos e Irán Dúa Se enfrentan a Eli Rodríguez y Balbuena En retos especiales, Pelagito Vázquez choca ante Tommy Diablo Y Denis Rivera se mide a bolo de Red Bulldog Rey se ve cara a cara ante Noel Rodríguez Entrada general 10 dólares, niños pelores de 10 años 5 dólares Recuerda, te esperamos esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de voleibol de Levitown Te invitan, Perfumería y Joyería Santa Juanita vendiendo el por mayor y al detal Chunkero 23 FM, La Fuerza Musical y WAPR.TV Centennial, FM 96, son éxitos para ti Science, Dream Science y el periódico de todo Carolina Música Música Música